Bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas tardes jugadores, que alegría el poder saludarles. Hoy viernes 6 de marzo del año 2020 cuando el reloj está marcando las 3 en punto de la tarde. Te saludas Kati, damos inicio multiplicando tu dinero, 4 mil veces tu inversión con premiados y mil veces con premios mix. Así que les deseo muchísima suerte porque a continuación vamos a hacer el primer número ganador. Primer dígito. 6, segundo dígito arte. 4, primer número ganador, 64. Y como dos números son mejor que uno, atentos porque conocemos el segundo número ganador. Primer dígito. 5, segundo dígito. Suerte. 1, segundo número ganador, 51. Reitero con gusto los dos números ganadores, 64 y 51. Continuamos la diversión de este sorteo conociendo los tres números ganadores de Pega 3. Así que atentos jugadores con su boleto en mano porque rápidamente conocemos el primer número ganador. Y este es el 10, segundo número suerte. 77, tercer número ganador. Y este es el 30. Reitero con gusto los tres números ganadores, 10, 77, 30. Jugadores, finalizamos este sorteo con una excelente noticia. Y es que me encuentro con la bonita compañía de Margarita Hernández, quien está aquí para darle la suerte a cada uno de ustedes. Así que atentos jugadores con su boleto en mano porque procedemos a descargar nuestras máquinas. Suerte, jugadores, porque será ella quien les llevará la suerte. Conocemos el primer dígito. 7, segundo dígito suerte. 5, número ganador para la diaria, 75 con su símbolo de sueños reina. Otros números que le relacionan son el 40 y el 19. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el codo izquierdo. Mucha suerte, jugador, si usted invirtió para más uno. Y este es el 1. Número ganador para la diaria, 75 con su símbolo de sueños reina. Y para más uno, 75 más uno. Muchas felicidades. Jugadores, esperamos que hayan sido muchos los afortunados ganando en esta tarde. No olvides sintonizarnos en nuestros horarios habituales a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y nuevamente a las 9 de la noche. Agradeciendo su fiel sintonía, les deseo un bonito día.